Otro más para Alex López, ¿hay tiempo muerto de Estadio Brizuela? Bueno, algunas veces cuando el jugador tiene pregunta, más fácil que te pregunta dibujando y explicando, porque algunas veces, especialmente en el partido, con mucho ruido y mucha gente participando de esta conversación, es difícil explicarlo. Si fuera gentil de pick and roll ese, hacemos a Ander, ¿está bien? ¿Ander cambia? Sí, no, no, Ander el primero y luego cambia, ¿vale? Ander es el siguiente, muy importante. Si tiene balón Brizuela, él va a intentar primero jugarnos y si no puede, salir a tirar. A poner, a poner, a poner, a poner, eso es, eso es, eso otra. Y luego, él tendría tiempo muerto, pero sé una cosa, que vamos a defender bien y vamos a meter la siguiente.